A mí me gustaría hacer dos o tres reflexiones. La primera y la más importante es que en Misiones estemos hablando de una nueva forma de educar y avanzando en ese proceso de absoluta innovación. Y creo que es el camino, el conocimiento es lo que va a producir las transformaciones y cómo nosotros llegamos al conocimiento y generamos conocimiento en nuestros gurises. Es la mejor forma de pensar el futuro y nosotros estamos haciendo en el presente. Así que la provincia sigue siendo la nuestra, la misionera, sigue siendo un camino de innovación y de desafío permanente. Y la verdad que ver además un congreso con tantos docentes que están de nuestra provincia, pero también tantísima gente que viene de otros lugares, de otras provincias. Recién estuve charlando con gente que ha venido de San Juan y de otros lugares. Y tener expositores que son referencia a nivel mundial prestigia este congreso y consolida también un poco la idea de que nosotros venimos trabajando de posadas como Ciudad de Ventos y de Congreso, y nuestro trabajo articulado con la provincia acerca de algo que es vital para nuestro futuro, como es la educación, se desarrolla en nuestra ciudad, la verdad que nos llena de orgullo a todos. ¿Están innovando en diferentes cosas? ¿Al hacer un presupuesto participativo también en plazas? Todo. A ver, insisto, si hay algo que tiene la provincia de Misiones y la ciudad de Posadas también, es que tiene una población joven muy importante, el 40% tiene menos de 20 años. Eso nos desafía a la innovación permanente y a tener siempre gestiones que estén vinculadas con mucha movilidad, con mucha capacidad y con mucha dinámica para entender los nuevos tiempos. Los nuevos tiempos no son tampoco lo que nosotros pensamos, muchas veces nos desafían. Por eso nos pasa con los jóvenes que vamos a ir hacia el presupuesto participativo joven, porque ya no vamos a ser intérpretes nosotros lo que quieren los jóvenes, sino que ellos mismos van a escribir cuáles son sus proyectos, cuáles son sus sueños y cómo lo podemos llevar adelante. Y la verdad es que cuando uno empieza a hablar con los chicos y a preguntarles, por ahí transitan lugares que nosotros no creíamos que eran, y lo bueno está en que no ser ya intérpretes, sino que ellos mismos sean sus constructores. ¿Cómo se encaran estos últimos días de cara a los de julio? La verdad es que nosotros hacemos dos cosas, uno en la gestión permanente, y esto forma parte de la gestión, porque sin lugar a duda consolidía esta idea de posadas modernas, posadas innovadoras, que lo tenemos que seguir gestionando del municipio, y la campaña seguirá transitando, en mi caso también con la continuidad de seguir recorriendo y visitando los distintos lugares, y faltan poquitos días, así que bueno, con la felicidad también de transcurrir un momento importante, que es que la gente decida sus gobiernos, así que para la Argentina, que durante mucho tiempo nos costó votar, hoy que lo podemos hacer y que lo tengamos como algo habitual, siempre es bueno, y siempre apuntar a que estos procesos consoliden un 3 de junio, la unidad, así como yo el 25 de mayo solicitaba la unidad nacional, también la unidad de todos los posaños para superar los momentos difíciles que nos atraviesan, pero que solamente en el estar juntos podemos ir superándolo o no. ¿Preven hacer algún cierre en particular o seguir caminando? Vamos, ustedes saben que siempre nosotros innovamos de las actividades como hacemos y que llevamos adelante, así que bueno, iremos viendo, pero la verdad que quedan poquitos días y queremos en lo personal seguir disfrutando de una campaña que nos permite con mucha alegría poder participar y estar con la gente.